The Remix Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lufuria salvaje bajo mi pie Si Dios puso la manzana fue para morder Adiós, vejemos abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Me fascina cuando mueves, cuando subes, cuando bajas Cuando comien, fuerte y cajas, ay es que esta joven taja Así que no importa, dime la vida, porque no importa Una mordidita quiero yo, de tu boquita mi amor Una mordidita de tu boquita Una mordidita quiero yo, de tu boquita mi amor Una mordidita de tu boquita Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Hoy quiero que perdamos el control Y hundemos el cuarto de sus ojos Una botella y pa' fuera el temor Comenzamos la rumba pero terminamos bebé cuando salga el sol Coger una siesta, un tababro, una fiesta Solo si estás dispuesta Mamacita Un besito que te cuesta, con pasión manifiesta Hagamos una apuesta Así que lo hacemos Estoy vampiro bien de mente Es lo oscuro y sin la gente Después si tú, cambie Amarradito bien de mente Quiero que la fiesta a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Cuidado, heavy Hagámate que va a llover Cuidado Parece que va a llover El cielo se está en un plantón Parece que va a llover Ay mamá, me estoy mojando Salí para la ciudad Confiado con mis paraguas Y ahora que llueve ya Ay, se me olvidó el agua La gente se apresura por las calles de La Habana El niño se alborota Pa' llenar la calancada Ay mamá, como yo voy a gozar Yo voy a gozar Parece que va a llover El cielo se está en un plantón Parece que va a llover Ay mamá, me estoy mojando La lluvia a la mano Adiós En la bala del alcalde En casa la quiero yo Ay man, no la pido en palde La gente se apresura por las calles de La Habana El niño se alborota pa' llenar la calancada Ay mamá, como yo voy a gozar, yo voy a gozar Y ya quiere bailar toda la gente, de la una y de la fiesta Y esta fiesta que apenas comienza, ya todo el mundo quita cerveza Con la dos que rite la chica, como ves pura mujer es linda Ya tú sabes me gusta la fiesta, y aunque ya no te amanezca